¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Lecturalia. Hoy vamos a reseñar un libro que no es cualquier libro, sino Carazamba, escrito por Virgilio Rodríguez Macal. Carazamba es la historia de una joven de hojasos verdes y que tiene la piel morena, cuyas curvas enamoran a cada hombre que la ve. Entonces se desorprendece cuando se encuentra con un hombre que parece no rendirse a sus encantos como los otros. El hombre de Livingstone, que es como decidí llamarlo, ya que en el libro no dicen su nombre y la historia trata de romance entre ambos. Lo que me llamó la atención de este libro es cómo el hombre de Livingstone pudo resistirse por tanto tiempo a los encantos de Carazamba. Siendo él un hombre débil, fue fuerte y decidido. Encontraste con Carazamba, quien se caracteriza por su belleza y es tan llamativa de esas pocas personas que cautivan con la mirada. ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Quién encierra tantos misterios y revela a sí misma un carácter imponente? Ella es el estereotipo de la raza femenina y es diferente. Tiene diversas capas que la hacen ser quien es Carazamba. Y yo creo que tiene dos cualidades. La primera es que a pesar de ser utilizada sexualmente, sabe cómo programarlo a su favor. Y la segunda es que ella no va contando por la vida sus peripecias, sino que cuenta solo lo que le conviene. Si lo adaptáramos a la vida real y buscáramos algo que se pareciera a esta jovencita, encontraríamos que el dinero se le asemeja mucho. Digo esto porque el dinero es muy codiciado entre los hombres, aunque siempre habrá alguien que se resista a sus encantos, como con Carazamba. Y Virgilio Rodríguez Macal ha sabido cómo sumergir al lector en su mundo, ya que él tiene una prosa tan singular y a sí mismo llena de exclamaciones que era como de pronto ir leyendo y encontrarle con los dos signos de exclamación que yo me terminaba por asustar. Entonces se nota la actitud aventurera que tiene este autor y al pensar en él no dejo de compararlo con mi hermano, quien siempre está divirtiéndose y buscando nuevas aventuras por el país. Pero su historia se parece mucho a nuestra realidad y es de mirar cómo este autor lo ha plasmado en una obra singular. A veces en la vida únicamente buscamos sobresalir y como hace Carazamba, y nos olvidamos del mal que ocasionamos y arrasamos a diestra y a siniestra sin que nos importen los demás. Esta historia revela lo que es la caída de la dignidad y del egoísmo de Carazamba, quien creía tener todo, pero al final no tuvo nada. ¿Y qué más decir de este libro? Lo disfruté, me reí, me enamoré, en fin, esto es lo que un libro debe lograr en el público y hoy. A 100 años de su muerte, Piedra Santa no ha podido elegir a un mejor autor. Carazamba, un gran libro, y yo, Mayden Cardona, una simple booktuber.